Hola a todos, yo soy Matias y hoy te voy a enseñar como hacer una torta carrot cake Torta muy simple de hacer, que no lleva muchos ingredientes y además queda súper húmeda Hay varias versiones sobre esta torta, yo voy a hacer la más simple de todas Que es simplemente el bizcochuelo, pero usted le puede agregar nueces o pasas de uva Y la pueden decorar de la forma que más quieran, yo hice esta versión pero ustedes usen su imaginación para decorar esta torta Y ahora si arrancamos con el video Harina 4 ceros, 240 gramos, 350 gramos de azúcar, 190 mililitros de aceite, 7 gramos de polvo para hornear 240 gramos de zanahoria, 3 huevos, 1 cucharadita de canela, 1 pizca de jengibre y 1 cucharadita de esencia para repostería Y para hacer el frosting de queso crema vamos a necesitar 200 gramos de queso crema 125 gramos de azúcar impalpable, 150 gramos de manteca y esencia de vainilla cantidad necesaria Para hacer el bizcochuelo mezclamos los huevos junto con el azúcar y los vamos a batir durante 5 minutos Le agregamos en forma de hilo el aceite Le agregamos las zanahoria ralladas, lo incorporamos con movimientos envolventes Y lo vamos a reservar A la harina le agregamos el polvo para hornear, la canela, las pizcas de jengibre, el jengibre que puede ser seco o también puede ser fresco Y las especias para repostería Lo mezclamos bien Se lo vamos a agregar al batido anterior pero antes lo vamos a tamizar Agregamos la mitad Mezclamos con movimientos envolventes Agregamos el resto de harina Lo mezclamos con movimientos envolventes Y lo volcamos en un molde enmantecado y enharinado número 20 Y lo cocinamos en un horno de 170 grados entre 40 y 60 minutos aproximadamente Para hacer el frosting de crema mezclamos la manteca que tiene que estar a punto pomada Junto con el azúcar impalpable Y lo vamos a batir durante 5 minutos Le agregamos la esencia de vainilla Batimos por un minuto más Y por último le agregamos el queso crema Lo incorporamos con una espátula Y no lo hagan con la batidora porque si no se va a cortar la preparación Una vez que la torta está fría Emparejamos la superficie Lo damos vuelta y opcionalmente lo pueden cortar por la mitad Y colocarle un poco del frosting de queso crema Cubrimos la torta con una capa fina de frosting Acá solamente vamos a hacer una capa fina para emprolijar los bordes Y la superficie Y hay dos versiones de esta torta Una que lleva el relleno de frosting Y otra que simplemente es el bizcochuelo cubierto con este mismo frosting Ustedes eligen la versión que quiten hacer Una vez que está cubierto lo llevamos a la heladera por una hora Una vez que está bien frío le hacemos una segunda capa de frosting Y esta vez lo vamos a hacer con más cantidad Y lo vamos a hacer con más detalle Para que nos quede bien liso y parejo la torta Música Para hacer las zanahorias en un poco de masa Para modelar Colocamos un poco de colorante naranja Lo amasamos bien hasta integrar bien el color Agarramos un poco de masa Hacemos una pequeña bola Y de poco la vamos a ir afinando en uno de sus extremos Música Con la parte trasera de un cuchillo le realizamos unas pequeñas líneas Y en un poco de masa para modelar coloreada de color verde Hacemos un choricito Cortamos pequeñas porciones Y a cada choricito lo aprestamos un poco con los dedos Afinando en un extremo Y con pegamento comestible le pegamos dos hojitas Música En la superficie de la torta vamos a realizar ocho copos de crema Como a mi no me alcanzaba el frosting lo mezclé con un poco de crema de leche Colocamos todas las zanahorias Y en el centro le realizamos un copo Música 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 Si te gustó este video regalame un me gusta Acordate que te puedes suscribir a este canal Porque todos los martes y sábados hay nuevos videos Si me quieres hacer alguna pregunta o mostrame algo Por todas mis redes sociales lo puedes hacer Y acordate que tengo una página de internet que se llama matiaschavero.com En donde están todas las recetas Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Música 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 Música